Ante el inicio de la temporada de mayor circulación de influenza en el hemisferio sur, la Organización Panamericana de la Salud emitió una alerta epidemiológica, ya que países vecinos a Honduras han reportado casos de esta patología y según expertos en el tema ya hay casos sospechosos de influenza H1N1 en el país. Quiere decir que se está repuntando esta enfermedad porque las condiciones climáticas lo permiten y lo más terrible es que se trata de la misma influenza H1N1, la misma que ha estado anteriormente, alguna subsepa de esto está ocurriendo y de plano nosotros no hemos reportado ningún caso conocido porque hay sospechosos, incluso un amigo mío actualmente está hospitalizado por un cuadro muy probable de influenza complicada. Una enfermedad que afecta mayormente a pequeños y adultos mayores, por lo que se deben tomar ciertas medidas en el caso. A la población que esté prevenida en el sentido de que si una persona cercana a la familia o dentro del núcleo familiar inicia con fiebre, malestar general, estornudos, decaimiento, pérdida del apetito y uno sospecha que está cursando con un tipo de influenza o un problema respiratorio debe de ir inmediatamente a un centro de salud o a una clínica para que sea examinado. Pese a que esta alerta de la Organización Panamericana de la Salud fue emitida el 30 del mes pasado, se buscó reacciones con la Secretaría de Salud en el tema. El Departamento de Comunicación de esta institución nos confirmó que hasta el día lunes darán una conferencia de prensa para referirse a este virus. Un accionar que critica y preocupa al infectólogo Tito Alvarado, ya que este tipo de patologías son virales y no tienen piedad de nadie. De tal manera pues que el ministerio si va a hablar de esta enfermedad hasta el lunes, yo pienso que debe ya empezar en este momento, porque si hay casos en los países cercanos a nosotros, ya asumimos de que esta enfermedad la tenemos probablemente, pero necesitamos confirmarla. Para combatir el virus de la influenza necesitamos Oseltamivir. Oseltamivir es un medicamento anti-influenza que no es barato, el ministerio lo ha tenido generalmente a cuenta gotas por el costo de estos pacientes. No creo que tenga para todo mundo. Ana Gabriela Rivera, Telenoticias.